buena gente cómo andan como dice que les va bueno sería vídeo parte 3 de nuestros amplificadores que ya los tengo desarmado y estoy estudiando siempre estoy estudiando hasta el momento de arrancar por lo pronto le hice una mini limpieza que una sola mugre bueno vamos a arrancar este del cliente este es el que yo me conseguí que ambos fulminados este pero hay que verla la mano y el grado de destrucción que tiene cada uno si este yo ya lo había destapado en ese momento y vi sí sí que decidí tomar este como referencia para entrar a trabajar que no está tan manipulado y este está manipulado más no poder este así que vamos a trabajar con esto y amplificadores muy complicados y muy delicados esto la mayoría lo queman porque le ponen cualquier parlante atrás por eso siempre yo destacó los vídeos que respeten la impedancia del amplificador si dice 8 mínimo no le pongamos de 6 ni de 4 y no le pongamos en paralelo un montón de parlantes porque se nos va a caer la impedancia 2 y el amplificador lo se va a destruir inmediatamente si si respetan eso el amplificador va a durar mucho tiempo que es lo que pasa o sea si en un amplificador está bien cuidado va a durar muchos años bien salvo que después de veces en cuando hay que hacer el mantenimiento limpieza pulverización a las llaves potenciómetro ese tipo de cosas pero si no lo cuidamos en cuestión de salidas de potencia lo terminamos quemando bien eso es lo que va a pasar así bueno originalmente esto lleva una chapa acá que es la que yo tengo acá voy a mostrar de forma original cómo va esto sí esta es la que hace presión y es la que sujeta los cuatro transitores contra el disipador si esto está suelto los transitores se van a despegar de la pared del disipador se van a pasar de temperatura y se va a terminar volando que es una de las cosas que pasó con esto y esto yo no lo alcancé a sacar que ya estaba suelto si esto está suelto los transitores no apoyan no se reflejeran con el disipador este bueno ya han trabajado bastante en este si vemos yo le saqué las resistencias que ven acá de fusibles porque voy a modificar esto y lo voy a dejar decente si como les digo ya analice y tengo ahí tengo todos los los componentes que vamos a organizar eso vamos a corregir el tema de la resistencia porque son resistencias muy grandes y bueno y eso acapara temperatura espacio y un montón de cosas por lo general lleva de un cuarto y medio si resistencia de un cuarto y medio pero no más que eso no le han puesto resistencia de un vatio así que vamos a corregir todo eso parte por parte y la otra para desarmar esto para cambiar los transitores si no tenemos una herramienta especial que yo no la tengo bien este que ha estado buscando que o sea su mini cric que chiquito con unos tubitos si este no se les puede poner este puntas de destornillador plano philip ese tipo de cosas y bueno hay que hacerle así se apoya en el en el tornillo que supuestamente es de es plano el tornillo y le damos con el clic y aflojamos los dos tornillos de la chapa así que apoyan los transitores si no tenemos esa herramienta no hay capas de un destornillador que entre y no sé que fabriquemos uno lo doblemos y hagamos ese tipo de trabajo que por ello lo suelo hacer fabricar destornilladores para que entren en el lugar y ese tipo de cosas bien este bueno si no hacemos eso entramos a manipular y terminamos rompiendo todo bien y lo que ha pasado acá eso es lo que yo deduzco que ha pasado han roto toda la placa por doblar esto para atrás levantarlo y doblarlo y sacar los tornillos que la chapa no está bueno yo se lo estoy mostrando tal cual están si este salvo este que yo le saqué la chapa y ya vemos un el engendero mutante y que explotó ese transitorio está hecho pedazo y está suelto y hay una fulminada y de resistencias quemadas voy a trabajar sobre esto voy a corregir todas las resistencias los precios que están también ya fueron cambiados este por lo menos este es que bueno vamos a hacer una cosa prolija este siempre por ahí analizo que es lo mejor que se puede hacer si ya que tengo que desarmar todo el equipo lo voy a desarmar completo si este vamos a ver si esto agarra bien si esto no me convence directamente lo que voy a hacer es ponerle un tornillo a cada transitor con eso voy a lograr que jamás se afloje y que queden apoyados contra el disipador siempre bueno libre de eso de ese trabajo manuel que han hecho ahí exagerar en alguna resistencia y bueno un montón de cosas más por abajo está más manipulado más no poder bien las soldaduras yo esto lo tengo que corregir todo es un trabajo artesana media que vaya con cambiando componentes voy a tener que ir repasando esas soldaduras y que los componentes queden bien agarrados porque han volado parte del circuito acá eso es por exceso de temperatura si eso puede bajar con mucha temperatura con esto si la idea es ponerle la mallita que chupe y listo y sacamos el componente pero bueno dentro de todo lo demás está bien si siempre como le digo yo corrijo cosas cambio el tornillo tiene que quedar todo ultra ajustado si pero hay que desarmar hay que desarmar todo para esto ahora este este está destruido tiene un transitor de cada pueblo también han cambiado resistencias y algunos resistencias que no corresponden en fin yo soy de esos que digo que algunas personas trabajan con chatarra y no compren los componentes la idea es comprarlos si los venden sí bueno este no está tan horrible de acá pero el circuito está todo partido por eso que decidí bueno ya tenemos cables pelados y así estas son las cosas que bueno esto hay que trabajarlo mucho por eso que los amplificadores no sale económico su reparación porque lleva demasiados días y hay que ajustar cada cosa cambiar cada cosa añadir cada cosa es un cuento sí sí que no se impresionan cuando vuelan su amplificador y después el presupuesto es fortuna este bueno lo que yo les había dicho es que vamos a rescatar esto y acá tengo uno sano de los borneros de salida y uno está quebrado y hecho pedazos como se ve ahí suelto acá pasa lo mismo hay uno que está hecho pedazos está todo roto y el otro del lado derecho desde el lado de la cámara se ve entero no está quebrado ni nada sí sí que vamos a sacar esas dos vamos a limpiar bien que trabajen bien y esas dos las vamos a poner acá y eso por una parte de la bornera o original de los amplificadores y bueno espero otro que queda es meterle mano y su ir subsalando cosas pero esto yo lo tengo que desarmar completo que tengo que sacar todo afuera el frente esto los laterales y la amplificador tiene que quedar destripado en la mesa sí y seguro voy a sacar algunos componentes de acá tiempo como algún prese y ese tipo de cosas así que es cuestión de paciencia pero lleva varios días esto no es no es llegar y cambiamos y ya está caminando no hay que corregir un montón de cositas y esto y este está así como lo están viendo así como lo están viendo yo saqué la tapa y así está los transitores sueltos ni siquiera con pasta térmica pegada al fondo nada lo que sí tiene es tornillos independientes pero ese no tiene si así que bueno gente acá está yo se los quería mostrar este así que bueno tendremos el vídeo ya parte 2 parte 4 con este amplificador que ha terminado y operativo sí pero lleva su tiempo así que bueno gente este día vídeo parte 3 de nuestros amplificadores este sansui modelo a 80 de 1980 de industria japonesa este ya saben si les gusta el vídeo de la de suscribanse active la campanita y compartan que siempre eso va a rendir y mucho de a poquito nos vemos gente se le cuidan